que onda como andamos amigos este vamos a ir a hacer la entrega de tres instrumentos clúster todos van a ser para el famoso static leo y uno de un muchacho que trabaja con otros famosos de aquí de houston que vende unos tosticos chingones con barbacoa con el de la barbacoa miren 2020 una chevrolete lo vamos a poner al de la denali el de lío 2021 vamos a convertir el de la denali también y vamos este que es el de la barbacoa vámonos ya llegamos no está aquí pero a lo mejor ya no tarde en llegar vamos a como dije vamos a cambiarle el instrument clúster vamos a poner una denali clúster el grandote la pantalla grande y programarlo es muy difícil programarlo a veces agarra programación a veces no vamos a ver si lo podemos hacer que dar la programación y se puedan ver las millas si no vamos a hacer todo lo posible para que trabajen bueno pero vamos a intentar a dejarles un instrument clúster a static leo ya que ayer no llegó a tiempo él y yo tenía que irme no pude terminar el trabajo y ahora venimos a ponerlo otra vez y a ver cómo queda todo trabajando vamos a ver aquí estamos en el chat de static leo ahí andan famosillo vamos a ver que es lo que como le dejamos todo aquí y dejando mirar están las mamonas que le cortaron la cámara hicieron corta vamos a ver qué más tiene en el chat tiene canal y yo como estamos vamos a ponerte el denali amigo esta es la que tiene cuatro pulgadas vamos a poner el que tiene siete pulgadas más de siete pulgadas más grande vamos a ver si la vamos a hacer el intento de poderla programar que le quede trabajando tiene varios proyectos estas son cajas largas le está poniendo las cortaron un chingo jale todo eso me cortaron el frame el chasis lo cortaron para poderle poner esta caja corta todo lo que sea para poderlas hacer man son los proyectos esos estás tirando a hacer proyectos grandes ahora le digo que bueno me alegro mucho cuando estas son ceromías son las de trabajo ahí están las cajas esta la voy a hacer country toda, cafés acá está la de mi papá y la de mi papá ya está más o menos unas esa la cortaste también la caja? si las tres bueno nomás cortas el frame la caja te la venden en la agencia oh ok pero él ya él ya le metió más cosillas le metió esto le metió el volante le puso este pero ahora le vamos a poner el otro high country ya entonces está bien ahorita lo vamos a poner ahí anda el cluster de ella está lloviendo porque hay que cerrar ahí vamos a a ver lo que traemos aquí vamos si podemos abrir tienes tiempo hoy? ya las dos vamos a hacer no porque quería hacer allá tengo la 3d laser que compre ya ahorita lo hacemos quería hacerle todo blanco pero no sé ya ahorita lo hacemos también mira aquí está me echa la mano con este vamos a quitar este Cluster de aquí vamos a quitar este Insulin Cluster de aquí el ama malo o nada esta el que le ve Esta es una 2021 Tiene bastantes juguetes, este chavo Tiene bastantes toy Lo prende Y el tuyo si prende Tiene tornillos por dentro No lo vas a quitar Va a ser un lamp Y el original que hizo No se le arregla ahí nada No No, ahorita lo dejamos programado También ¿Dónde estaba? Mándale Oh, chingándole, bastante trabajo Gracias a Dios Estamos bendecidos, mucho trabajo Pura bendiciones Que bueno No me duele ni un tablero original Te digo y le puse este Ajá Es un árbol de navidad Cuando va corriendo la troca Pero chingos de mamá Pero si la enciendes por algo Hay que tener algo Algo está haciendo mal contacto Porque no tiene por qué encender Si la enciendes algo Hay que tener, ¿me entiendes? ¿El tablero ese? Si, no No, la troca Algún cable o algo No, por lo único que tiene Es el service engine ¿Me entiendes? Porque como era largo Y hay un riqueo de aire De el telefouse Aquí abajo Ajá Lo único que está prendido eso Pero lo que me quiero Son lucecitos de Que otras cosas ¿Me entiendes? Así va a pasar con ellos Cuando tiene el clúster Que no es Porque esta es la de trabajo Creo, ¿no? Si, así va a pasar Esta es la del papá De Stariglip Vamos a ponerle El otro instrument clúster Vamos a ponerle otra vez Las cero millas que tenía Porque se le puso el otro tablero Y hubo un conflicto ahí Mira, había un perro ese Si 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 Ahí está Oh, ese traía dos mil No, la troca ya tiene dos mil No, no, no El clúster Oh, ya tiene dos mil Ya tiene dos mil Ya el clúster ya le Dos mil seiscientos tiene ya Y si se va a hacer la carnita asada Bueno, la dos mil veintiuno de De lío, ¿no? De trabajo en instrument clúster Creo que salió dañado Vamos a ordenar otro A ver qué es lo que pasa Él va a Alguien más le va a traer otro Para ver si trabaja en la troca de él Pero estamos ahí al pendiente El del papá ya quedó Nomás falta otra programación Con una computadora Tienen en el dealer Tengo el flow De cómo hacerlo Estamos, vamos a ver qué pasa Bueno, quitamos este instrument clúster de 4 pulgadas y le metimos esta de 7 pulgadas lo programamos otra vez 0 millas porque la troca tenía nada más como 80 y algo pero tenemos que programarlo todavía tenemos que hacer trabajar estos botones a ver que como le hacemos trabajar seguimos a ver como le hacemos para hacer trabajar estos botones estamos cambiando los clústeres estamos poniendo una de 4 pulgadas grande 4 pulgadas la pantalla esta son una de las trocas que está construyendo el lío aquí en su taller que aparezcan las mías estamos tratando de programar esta instrument clúster pero no quiero agarrar la programación también en esta tratar de armar esta cosa para atrás vamos a ver vamos a ver vamos a ver Esta es la Trade Basics de Staric Leo, vamos a ponerle todas las luces rojas y las agujas de color blanca, las de escala y las vamos a poner Leo, hasta el lunes te lo voy a traer, Leo? Hasta el lunes o lo vas a ocupar? No, me las ocupo para mañana Te lo vas a llevar? Voy para el traque mañana Ok, mañana te lo traigo Porfa, ahi todavía hay algo de esto No hay pena ¿Eso también los puedes hacer? Si, todo rojo Mira este aquí como esta todo desarmado Si puedes agarrarte esta tapa El switch aquel si lo puedes arreglar? Es que se van los botones para dentro No, es la tapa que esta dañada Si, ahorita se termina de craquear aquí ahorita Es la tapa que nos agarra el tornillo Si ves, esta bien tostado este Esta se fue porque ya no agarra el tornillo Este le queda de cualquiera Si, de cualquiera blanca No tiene que ser super, es por ni nada de lo estilo Bueno, nos lo ocupa para mañana e ir el traque a la corta de ellos Se lo vamos a tener para mañana Se lo vamos a tener para mañana El instrument clúster Pero es super sport que tiene el La está armando para ir a correr Va a ir al traque mañana Y vamos a ir nosotros también a ver qué onda con él allá Bueno, nos echamos un taquito Aquí, que nos invitaron Aquí en Star y Leo Vamos a seguir trabajando Porque hay un chingo de jale Ya terminamos las trocas esas Una no trabajó el tablero Vamos a ir a trabajar el otro De una Trailblazer que tiene él Y luego seguimos con el video Vamos a ver Oh no Oh shit Hay una herramienta aquí arriba Y me quebró el instrumento Este está listo para un cliente Un chavo que trabaja con el de la barbacoa Ni modo El pedo, men Con el otro lens Bueno, aquí está ya Pusimos otro instrumento en la troca de lío Aquí está el famosillo Gracias, gracias por usar mi servicio Este si sirvió Este si trabajó Lo único que todavía tenemos que hacer La sincronización Esta es una 2021 Tenemos que trabajar en la sincronización Sincronización es para que las mías aparezcan Este Ya la El clúster El que trajimos no trabajó Este ya trabajó Todo lo demás va a trabajar Nomás solo la sincronización No Le tenemos que trabajar todavía en eso Es una 2021 O sea, no sé qué tiempo nos va a llevar Para figurar Y hacer trabajar este Este trabajo Esto se llama sincronización Ahí está Una pinche 2021 2021 se carga este vato Míralo Está friosa Mira cómo se ve aquí Mamalón, mira ¿Qué andas, Lio? Ando pata Dirían allá Lo de las luces Da Big shout out to PI Clusters For always coming through With the clusters I recommend them a lot Make sure you guys hit them up For custom clusters Muchas gracias Gracias a ti Por el apoyo Ya sabes Estamos Mira la que anda pata Mira aquí me puso el cluster nuevo ¿Quién le pegó wey? Ahí está el cluster nuevo Es 7 pulgadas Ahí está Muchas gracias cabrón Ahí estamos Gracias